Chico, su madre no es, por hacerte enamorado Chico, su madre no es, por hacerte enamorado Nada más a que sepa, que era un reto juzgado Nada más a que sepa, que era un reto juzgado Chico, su madre no es, por hacerte enamorado Nada más a que sepa, que era un reto juzgado Nada más a que sepa, que era un reto juzgado Más brazo juzgado con voñitas, que era unntariado Más brazo que era luchado, que era una guerra trbuena Ocho da un reto juzgado, que era un reto juzgado Porque hemos desgraciado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!